Gracias, señor presidente. Bueno, como les decía, las mociones de reiteración que ha presentado mi fracción realmente son con el ánimo y el espíritu de mejorar este texto. En algunas de las mociones que presentamos incluimos el término de delincuencia organizada transnacional y esto generó un debate dentro de la comisión. Bueno, inclusive se planteó la preocupación de que era un concepto indeterminado que podría generar una inaplicabilidad de la reforma de ley, pero yo sí quiero dejar muy claro la importancia de este concepto y de también dejar constando de que esto ya está determinado en, no únicamente el convenio que hemos firmado en el año 2000, en la ley 8302, donde ratificamos el convenio de Palermo, que es precisamente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Así que aquí les voy a leer por qué sí está determinada la delincuencia organizada transnacional en ese convenio que aprobamos hace ya ratillo, hace 24 años, y se define el delito transnacional, es importante, la delincuencia transnacional es una modalidad de la comisión del delito, no es un delito como tal, y se define un delito con carácter transnacional cuando se comete en más de un estado, se comete dentro de un solo estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control, se realiza en otro estado, se comete dentro de un solo estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un estado, y por último, que se comete en un solo estado, pero tiene efectos sustanciales en otro estado. ¿Y por qué les leo esto? Porque uno, efectivamente está delimitado y está definido, pero además de esto, quienes vemos las noticias todos los días, esto no les suena como algo que vemos en las noticias todos los días, esto no les suena al crimen organizado que vemos en este país todos los días. Entonces sí, es importante y es por esto que mi fracción ha optado por incluir este concepto dentro de las mociones que planteamos y que se rechazaron, porque es importante tener la modalidad de delincuencia organizada transnacional dentro de estas intervenciones. Es importante porque, insisto, lo vemos todos los días en las noticias y ya está, ya está en un convenio que firmamos hace 24 años. Entonces, si se aprobó en el año 2000, como les decía, a ver, Costa Rica, en la aplicación, perdón, en el artículo 34, en la aplicación de la convención, indica en el inciso 2, que los estados parte tipificarán en su derecho interno los delitos tipificados de conformidad en los artículos 5, 6, 8, 23 de la presente convención, independientemente del carácter transnacional o la participación de un grupo delictivo organizado según la definición contenida en el párrafo 1 del artículo 3 de la presente convención, salvo en la medida en que el artículo 5 de la presente convención exija la participación de un grupo delictivo organizado. Pero también tenemos que verlo en común todo dentro del artículo 34. Y en el inciso 1 del artículo 34 de la convención, se define que cada estado parte adoptará de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente convención. En su tercer inciso, cada estado parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas en la presente convención, a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional. Esto no está aislado, compañeros y compañeras. Y de nuevo, insisto en leerlo, porque uno, ya es algo que aprobamos, insisto, hace 24 años en un convenio que versa sobre la delincuencia organizada transnacional y además de esto, es lo que estamos viviendo todos los días en este país. Yo creo que dejar esta modalidad por fuera de esta ley, de esta ley de intervenciones, también nos limita, porque, a ver, el crimen organizado, lo dije acá en otro contexto, el crimen organizado se, a ver, se adapta a nuestro marco normativo. Es muy hábil, tiene mucho poder y el poder garantizar la mayor cantidad de herramientas para poder luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país es de vital importancia. Y es por esto que hemos optado por la opción de reiterar estas mociones el día de hoy. Gracias, señor presidente. 40 diputados presentes, por favor, cerrar puertas. Iniciamos el proceso de votación. La moción de reiteración número 3. Tiene la palabra la diputada Vinda Sarrazada Piscina. Gracias, señor presidente. Bueno, compañeros y compañeras, yo sí quisiera, primero que, de nuevo, insistirles, la importancia de incluir en la redacción la modalidad de crimen organizado transnacional, delincuencia organizada transnacional, perdón, no únicamente, y insisto, no es un tema meramente caprichoso, muchísimo menos de querer obstaculizar este proyecto. Estamos a favor y queremos que salga lo mejor posible. Pero, como les decía anteriormente, lo que tenemos definido, así, en el papel de la Convención de Palermo, es lo que estamos viendo hoy todos los días en el periódico. Y si no han leído noticias o no logran hacer el enganche, veamos una noticia de ayer, de tráfico de personas en Golfito. Son 13 hombres, 8 venezolanos, 2 portugueses, un mexicano, un ecuatoriano, un costarricense. Se detiene un hombre de nacionalidad portuguesa. Eso se empieza acá, pero tiene vínculos en otro montón de países. Eso es delincuencia organizada transnacional. Y eso es lo que estamos poniendo la oportunidad de también tener acceso en las escuchas, porque eso es lo que está delimitado en la ley, la ley delimita, el proyecto de ley delimita a qué le podemos hacer escucha. Entonces, sí, hay que darle un golpe contra un deltene narcotráfico, pero también hay que darle un golpe contundente a este tipo de crimen organizado, que lucra con las personas. Son personas que no están siendo remuneradas económicamente, que estaban probablemente bajo amenazas. Esto también es delincuencia organizada transnacional. Entonces, a ver, les digo este caso, hay muchos más, hay muchos más. Lastimosamente nuestro país es un puente, es un corredor biológico, es un puente biológico, pero también es un puente para el narcotráfico, para el crimen organizado, para esa delincuencia. Y es por eso que tener esa potestad, esa posibilidad, esa modalidad dentro de esta ley de intervenciones es importantísimo. Insisto, no es un concepto que esté indeterminado, está delimitado dentro del convenio que se firmó hace 24 años. No choca con nuestro marco normativo ya existente. Ya hay leyes, la ley de crimen organizado tiene y utiliza delincuencia organizada transnacional. Ya está dentro de nuestro marco jurídico. Entonces, realmente no entiendo por qué no podemos incorporarlo a un tema tan importante como son las escuchas. Ahora, otro tema es dejar claro, en esta moción está la redacción bajo la dirección funcional del Ministerio Público, lo cual mantiene el sistema acusatorio, en donde es el Ministerio Público quien lidera la investigación penal, que sostiene nuestro actual sistema penal de garantías y de divisiones en la etapa de investigación liderada por parte del Ministerio Público. Y también se mantiene coherente con las modificaciones y reformas realizadas en el artículo 10 de la ley 7425, con la eliminación de la posibilidad de que el director del OIJ, de solicitar la intervención de las comunicaciones, quedando exclusivamente al Ministerio Público, bajo la misma lógica que se justificó en su momento, pues se trataba de un sistema acusatorio. Así que, insisto, compañeros y compañeras, yo creo que cometemos un error al no incluir la modalidad de delincuencia organizada transnacional, no únicamente por el caso que les acabo de leer, que es un caso de ayer, sino también por el montón de casos que sabemos, no únicamente de crimen organizado, pero también de narcotráfico, que tiene vínculos en otros países. Yo ya les leí la definición, no se las voy a volver a leer, pero que sabemos que bajo estos parámetros es que está operando el crimen organizado en nuestro país. Bajo estos parámetros podemos frenar y tener mayor acceso a la intervención de telecomunicaciones en cooperación con otros estados para luchar en contra del crimen organizado, que como muchos hemos dicho acá, parece que nos está ganando la batalla. No quisiera yo que eso sea la realidad, quisiera dotar de mayores y mejores herramientas a nuestro sistema y a nuestro estado para luchar en contra de estas personas que cada vez hacen más daño a nuestro país y a nuestra juventud. Pero bueno, se los dejo a conciencia de ustedes, de que lo puedan contemplar y de poder incluir esta modalidad dentro de la Ley de Intervención de Comunicaciones. Gracias, señor presidente. La presentación número cuatro. Tiene la palabra la diputada Brinda Salazar Piscina. Gracias, señor presidente. Nada más rápidamente, en cuanto a la redacción o la duda de que se tenga que amarrar al Organismo de Investigación Judicial del Ministerio Público, decirles que es importante indicar que bajo lo referido, que bajo esta frase es imprecisa, dado que el OIJ no es un organismo en sí mismo ni tiene competencias más que ser un órgano auxiliar de justicia, esencialmente del Ministerio Público, tal y como establece la Ley 5524, que es la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, y está estipulado en su artículo 1, en Creación y Fines, de que será un auxiliar, perdón, de los tribunales penales y el Ministerio Público en el descubrimiento y verificación científica de los delitos de sus presuntos responsables. Será así mismo cuerpo de consulta de los demás tribunales del país. Pero también quería dejar algo claro acá, y tal vez, bueno, ahorita lo conversaba con otros diputados, pero sí dejarlo claro aquí. Yo les leí a ustedes lo que dice, es la modalidad de delincuencia organizada transnacional en la Convención, lo que tiene que cumplirse para considerarse transnacional. Y dentro de nuestra Ley de Crimen Organizado, en el artículo 16, está estipulado, ¿qué se entiende? Como crimen organizado para autorizar intervención de las comunicaciones, les leo algunas. Secuestro extorsivo, toma de rehenes, corrupción agravada, explotación sexual en todas sus manifestaciones, fabricación o producción de pornografía, corrupción en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, casos de cohecho, delitos patrimoniales cometidos en forma masiva, ya sea sucesiva o coetañamente, sustracciones bancarias vía telemática, tráfico ilícito de personas, trata de personas, tráfico de personas menores de edad y tráfico de personas menores de edad para adopción, tráfico de personas para comercializar sus órganos, tráfico, introducción, exportación, comercialización o extracción ilícita de sangre, fluidos, glándulas, órganos o tejidos humanos o de sus componentes derivados, homicidio calificado, genocidio, terrorismo o su financiamiento. Y ahí sigue la lista. Esto es darle un rango transnacional a estos delitos que les acabo de leer, además de los que ya establece el resto de la redacción del artículo que estamos modificando, del artículo 28 bis. Les leo esto porque creo que acá muchos tienen una sensibilidad de lo grave que es el crimen organizado, la delincuencia organizada. Quiero dejar contando y decir acá que a mi criterio, al criterio de nuestras asesorías de fracción, esto no genera ninguna problemática, da un rango transnacional a lo que les acaba de leer, a lo que ya está estipulado en una ley de la República. Sí, la convención es vaga y es interminada porque tiene que respetar la soberanía de cada país. Y se los leía. El país puede adoptar medidas más severas de lo que ya establece la convención. Pero es importante dar ese rango de transnacionalidad, especialmente cuando estamos hablando de delincuencia organizada, especialmente cuando estamos hablando de delitos tan graves como los que yo les acabo de leer, estamos hablando de tráfico de personas, estamos hablando de pornografía infantil. Es algo muy serio. Y yo de verdad, de nuevo, yo no quiero agotar el tiempo ni mucho menos por gusto. Es porque realmente me preocupa que no le demos las herramientas necesarias a una ley, porque ya hemos visto, aquí todos sabemos, lo difícil, lo extenso que se puede tomar para modificar algo en un proyecto de ley, porque ese es el procedimiento legislativo, porque tenemos que hacerlo con cuidado. Y es por esto que hemos reiterado estas mociones, porque es importante darle ese rango transnacional. Es importante tener esa capacidad de colaboración y de cooperación con otros países en delitos, que claramente trascienden nuestras fronteras. Así que yo de verdad les insto a que piensen, a que piensen por ustedes mismos, de que escuchen, de que revisen los documentos. De verdad es importante tener esto en nuestra normativa, en esta normativa que estamos por aprobar, que es importantísima, que vamos a votar a favor, sí. Pero que también le tenemos que sacar la mejor ley posible, adaptada a las condiciones que tiene nuestro país ahorita y viéndose al futuro. Y eso incluye poder hacer intervenciones cuando se trate de delincuencia organizada transnacional. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Utilizaré la última oportunidad que tengo para hablar de la importancia de incluir esto dentro de este proyecto de ley, compañeros y compañeras. Gracias, señor presidente. De verdad me preocupa muchísimo que ni siquiera lo que quisimos arreglar en el transitorio se haya acogido. Pero bueno, yo de verdad creo que les leeré este último caso de trata de personas que están investigando el OIJ para decirles que efectivamente en nuestras narices hay crimen transnacional, hay delincuencia transnacional pasando. Y que poder tener esta herramienta para intervenir las telecomunicaciones o las comunicaciones es de vital importancia. O sea, estamos hablando de este caso que les mencionaba antes de un barco anclado en Golfito. Se dio una alerta a finales de mayo del 2024, el allanamiento sucede el día de ayer. Estamos hablando de trata de personas y explotación laboral. Se detiene a una persona portuguesa. Y en este crimen están, como les decía antes, están involucradas ocho venezolanos, dos portugueses, un mexicano, un ecuatoriano y un costarricense. Personas que no fueron remuneradas económicamente, en malas condiciones de alimentación y hacinamiento y obligadas a trabajar sin descanso. Hay pruebas y hay, a ver, hay razonamiento. Yo sé que ustedes pueden razonar y saben y entienden la gravedad del asunto de la situación nacional de seguridad ante la delincuencia organizada. Incluir esto dentro de este proyecto de ley, insisto, y como les dije, estoy aprovechando esta última oportunidad para hablar al respecto. Es importante porque le da más herramientas. La convencionalidad no puede ser restrictiva, no puede delimitar, pero nuestra, a ver, nuestro marco normativo sí puede delimitar y está delimitado nuestra ley de crimen organizado. Ahí se estipula bajo qué tipos, específicamente qué tipos de acciones criminales se pueden realizar intervenciones de las telecomunicaciones, bueno, de las comunicaciones. Y esta redacción permite incorporar ese aspecto fundamental que es la transnacionalidad, que trasciende nuestras fronteras, que trasciende la afectación a nuestra población a otros países. Entonces, esa, esa es la delincuencia que tenemos nosotros y nosotras hoy día, en este país y en el mundo. Así que utilizo estos últimos minutos que me quedan para decirles que realmente creo que perdemos una oportunidad importante de mejorar un proyecto de ley por el cual estamos de acuerdo por el fondo, que vamos a aprobar porque sabemos la importancia que tiene este proyecto de ley, nos lo han expresado ya distintas autoridades, pero sí les recalco que creo que cometemos un error al no incluir esto dentro de este proyecto de ley por la naturaleza del crimen organizado, por la naturaleza de los crímenes tan atroces que tenemos, por la incursión del narcotráfico que tenemos en la sociedad, eso es crimen transnacional, son redes transnacionales de narcotráfico y de crimen organizado y que creo que perdemos, como les digo, una valiosa oportunidad de incluirlo en este proyecto de ley. Al igual que en la primera moción de reiteración perdimos la oportunidad de arreglar el tema del reglamento, cambiarlo por un protocolo dado las competencias constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Así que, de verdad, más que todo utilizo este tiempo para decir que creo que pudimos haber sacado un proyecto más robusto, más fortalecido y más adecuado para nuestras autoridades poder luchar en contra de las acciones delictivas que tenemos en nuestro país, pero bueno, no fue el caso. Así que me reservo el tiempo que me resta, señor presidente. Gracias. La previsión sobre la moción de reiteración número 2. Tiene la palabra la diputada Alfaro Molina Rocio. Hasta por cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería hacer, insistir a este plenario en reconsiderar la votación que se acaba de realizar, que la revisemos y que nos permitamos hacer la discusión por el fondo, porque la moción lo único que busca es precisamente, por un lado, mejorar temas de redacción, que nunca está de más, porque la precisión en la redacción también nos garantiza que las leyes se interpreten tal y como nosotros las estamos pensando. Pero además, por el fondo, lo más importante es que se introduzca en el lugar adecuado el tema de la delincuencia organizada transnacional. Nosotros no podemos obviar la naturaleza del fenómeno que estamos viviendo, del tipo de delincuencia organizada que estamos sufriendo, de sus vínculos transnacionales y el evitar referirse a ello o el no incluirlo en todo su articulado es abrir la posibilidad de que en algunos momentos estas intervenciones de las comunicaciones, estas escuchas, no se hagan en el momento y en la situación adecuada. Todos y todas sabemos que, por supuesto, que nacionalmente se desarrollan formas, estrategias, organizaciones, tramas nacionales, pero la mayoría de ellas en el mundo contemporáneo están precisamente vinculadas a grandes redes transnacionales. No hay otra manera de que sobrevivan. ¿Por qué? Porque hasta en el crimen organizado, voy a decirlo así, hay una enorme competencia por los recursos que se están disputando. Nosotros deberíamos y nosotras tener el cuidado, el cuidado de atender todos los detalles que se estén mostrando en este momento. Este es el momento preciso, es el momento de trámite. Aquí no hay un tema de que estamos ni perdiendo tiempo ni ganando tiempo. Es el momento en el que se ha identificado un faltante, un faltante que deberíamos de considerar colocar en el lugar que corresponde. Y es una moción que tuvo una discusión, tal vez precisamente en un momento en donde se estaba concentrado en otros aspectos de la ley. Pero habiendo consensuado lo fundamental, es un buen momento para poder reconsiderar algunas de las mociones que quedaron descoladas, que no se les dio tal vez la importancia que requerían, pero que apuntan a señalar, a no olvidar, a tomar en cuenta este fenómeno para que no vaya a ser que por no mencionarlo de forma expresa, queden por fuera investigaciones con un material que es importante para poder desentrañar estas redes transnacionales delictivas. Entonces, realmente hacerles un llamado. Aquí no hay una alteración del fondo en el que todos y todas hemos estado de acuerdo con este proyecto de ley. Aquí hay una mejora, una mejora que es importante de tomar en cuenta, una mejora para que no vaya a quedar un portillo abierto. Y esa es la única razón de presentar en este momento del proceso de aprobación del 23.690, es la única razón de presentarlas en este momento. No es un chorreo de mociones, son mociones que puntualmente mejoran el proyecto de ley. Yo creo que debería de ser considerado y hacer ese llamado a que puedan votar la revisión de forma afirmativa para poder ver por el fondo y aprobar esta moción. Bueno, no sé si me reservo el tiempo, si alguien más lo solicita. Gracias. Tiene la palabra el diputado Cuiñas Soto Yonatan. Gracias, señor presidente. Vamos a insistir en esto. Si ustedes ven en el texto en discusión, el artículo 28 bis, indica lo siguiente, uso de información e investigaciones de terrorismo y delitos previstos en la ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, la 77.86. Dice que para esas dos cosas, investigaciones de terrorismo y delitos previstos en la ley 77.86. Eso dice el primer párrafo. El siguiente párrafo dice que en las investigaciones de terrorismo o de los delitos previstos, de nuevo, en la 77.86, el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones le compartirá al OIJ la información técnica asociada con intervención, etcétera, etcétera. Este 28 bis se busca reformar mediante esta moción para adicionar los casos de delincuencia organizada transnacional. Yo, de nuevo, diputadas y diputados, creo que hay que darse la tarea también a intentar comprender porque se toman posturas distintas a las de uno, pero en este caso no me resulta claro. Porque ocurre algo, si ustedes ven la ley 77.86, el único delito transnacional que ahí expresamente está, además si quieren lo hacen con el buscador, es el delito de soborno transnacional. Ese es el que está contenido en la 77.86. No obstante, si ustedes observan, en la ley 87.54 contra la delincuencia organizada, en su artículo primero hay una definición que conlleva tanto delincuencia organizada nacional como transnacional. Y lo que pretendemos con una moción como esta es ampliar el ámbito de aplicación de ese artículo 28 bis, fortalecer el proyecto de ley. No sé, diputadas y diputados, cuál sea la lógica que sigan estas votaciones. Aunque sí tengo que decirles algo, considerando la votación de la primera moción de reiteración, la lógica se me escapa por completo. Lo que propusimos fue una modificación obvia y evidente, dado que se ha incluido un transitorio claramente contrario a lo que dicta la propia Constitución. Pero, más allá de eso, creo que es una discusión importante considerar que este tipo de redes de crimen organizado tienen una vinculación transnacional. No son estructuras estrictamente domésticas. Y que, por tanto, la legislación, entre más fuerte y más sólida pueda ser en esta materia, mejor considerando ese carácter transnacional del crimen organizado. Así como las relaciones económicas lícitas, dada la globalización, se han interconectado, han trascendido las fronteras de los estados de nación, incluso desdibujándolas. De la misma manera, las estructuras del crimen organizado ya no son domésticas. No son estructuras desvinculadas del acontecer en otros países. Son estructuras profundamente vinculadas, profundamente vinculadas y estructuradas justamente con una configuración que les hace tener vínculos transnacionales. Entonces, diputadas y diputados, yo lo que hago es un llamado, que si podemos fortalecer un proyecto de ley que, insisto, apoyamos para modernizar la intervención de comunicaciones, principalmente intervenciones necesarias para poder combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, etc. Si podemos hacer eso, diputadas y diputados, este artículo 28 bis debería contemplar el hecho de que si ustedes ven, si me equivoco, hágamelo saber, pero si ustedes ven, hace referencia a la 7786 ley que únicamente en un delito refiere a delitos transnacionales. El delito de soborno transnacional, que de hecho se incluyó, no hace demasiado, por esta Asamblea Legislativa, algunas modificaciones. Pero lo que corresponde al crimen organizado transnacional no está allí incluido. Y sería mejor que quede absolutamente claro que para efectos de este artículo 28 bis, que habilita justamente que en investigaciones se pueda compartir a través del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, al OIJ, información vital para poder investigar y acabar con este tipo de estructuras criminales que, insisto, trascienden nuestras fronteras. Diputadas y diputados, si estamos acá frente a una monstruosidad de afectaciones por parte del crimen organizado, entre más fuerte sea un proyecto de ley como estos, creo que el país gana. Así que les hago un llamado para votar favorablemente esta revisión y posteriormente la moción de reiteración. Gracias. La moción de la moción número 4. Tiene la palabra el diputado Cueñas Soto Yonata. La tramitación de los proyectos de ley, diputadas y diputados, cuenta con varias etapas con el objetivo de realizar modificaciones. Hay ocasiones donde resulta evidente que una fracción o un diputado o diputada tiene una postura en contra de un proyecto de ley y desde ese punto de vista es que se emociona. En muchas ocasiones, ustedes nos han visto, con el objetivo de impedir lo peor de un proyecto de ley. Pero hay otras ocasiones, como esta, donde las mociones están presentadas con el firme objetivo de fortalecer y mejorar la iniciativa en discusión. Justamente por eso es que hemos dicho que estamos de acuerdo con este proyecto que busca fortalecer las capacidades para intervenir comunicaciones. Esto dicho para el pueblo de Costa Rica, también es importante. Su proyecto de ley en la agenda de seguridad, que tiene por objetivo que sea más eficaz el proceso para intervenir comunicaciones cuando se encuentran personas en una investigación por diferentes tipos de delitos. Principalmente aquellos delitos más gravosos, vinculados al crimen organizado, a la trata de personas, al narcotráfico. Recordarán ustedes, recordarán ustedes, que por ejemplo, en casos anteriores, como el caso Cochinilla o el caso Diamante, ciertamente, de hecho, fue posible realizar ese tipo de intervención de llamadas que dieron cabida a una investigación posterior mucho más potente, porque fueron clasificados como crimen organizado. Si no habría sido muy difícil poder tener acceso por parte de las autoridades a esas llamadas, donde con mucho descaro era posible identificar a unos señores muy descarados actuando de manera asquerosamente corrupta. Por eso esas intervenciones de llamadas son importantes. De nuevo, siempre existe un necesario equilibrio entre unos derechos individuales que deben ser protegidos, que no se vaya a generar bajo ninguna condición, espacio alguno, a que se realicen intervenciones indebidas. Entonces, eso se ha buscado proteger en este texto, y por eso votaremos a favor. Pero también hemos mocionado, tal y como ha explicado la diputada Vindas, con el objetivo de darle más dientes al proyecto. Con la primera moción, para solventar un error evidente, que se mantiene en el texto porque ha decidido, por amplia mayoría, de esta Asamblea Legislativa, mantener ese error. Pero con otras mociones, como esta que está en discusión, buscando fortalecer justamente el ámbito de aplicación de ese artículo 28 bis, artículo que, insisto, básicamente lo que permite, es que el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones comparte información de estas intervenciones al OIJ, compartiendo la información técnica asociada a la intervención de las comunicaciones, con excepción del contenido de la comunicación, ya sea audio, imagen o video. Que dicha información técnica, a su vez, y según los alcances de la presente ley, puede ser compartida por el OIJ con otros cuerpos policiales internacionales. Pero, diputadas y diputados, insistimos en que ese concepto de delincuencia organizada transnacional no está contenido todavía en ese artículo 28 bis. ¿Por qué ese artículo 28 bis hace referencia a la 7786 ley? Que, como pueden ver, no contempla ese concepto. Ese concepto está en otra legislación, que ya les hice referencia previamente. Y por eso, diputadas y diputados, es que emocionamos en esta ocasión, un proyecto con el cual estamos de acuerdo, pero que pretendemos que tenga mayor potencia para combatir al crimen organizado transnacional, justamente a eso responden estas mociones. También decir que, dichosamente, podemos avanzar de manera sensata en una agenda en materia de seguridad. Que esto no es una discusión banal, y mucho menos que podamos banalizar, banalizar y pretender meterla en ese encuadre tan propio de demagogos. Que pretenden que las grandes discusiones en materia de seguridad se den desde la perspectiva del griterío o de los argumentos facilones, ¿verdad? O desde unas perspectivas que más bien atentan contra derechos individuales y que tienen tintes autoritarios. Más bien, dichosamente, acá tenemos un proyecto que ha logrado ser equilibrado en el proceso de discusión, un proyecto que busca, al mismo tiempo, que protege unos derechos individuales. Todas y todos tenemos derecho absoluto a que nuestras comunicaciones privadas no sean intervenidas, a no ser de que nos encontremos en un proceso de investigación por un delito grave, pues ahí sí. Y al mismo tiempo, es un proyecto que busca darle más herramientas a nuestras autoridades para combatir el crimen organizado e investigar este tipo de casos. Muchas gracias. Diputados y diputadas presentes. Cerrar puertas, procedemos a votar. Finalizar, votación. Cinco votos a favor, 37 en contra, rechazada, abrir puertas. Con 43 diputados y diputadas presentes, cerrar puertas, procedemos a votar. Finalizar, votación. Cuatro votos a favor, 38 en contra, rechazada, abrir puertas. Se ha presentado una moción. Cerrar puertas, iniciamos proceso de votación. Cuatro votos a favor, 38 en contra, rechazada, abrir puertas. Cuatro votos a favor, 38 en contra, rechazada, abrir puertas. Cinco votos a favor, 37 en contra, rechazada, abrir puertas. 21 diputados y diputadas presentes, cerrar puertas, procedemos a votar. Finalizar, finalizar, finalizar votación. Cuatro votos a favor, 37 en contra, reiteración número 5. En discusión, discutida con 41 diputadas y diputadas presentes, cerrar puertas, procedemos a votar. Finalizar, finalizar, votación. Cinco votos a favor, 37 en contra, rechazada. Legislativo número 23.690, ley para la modernización de la intervención de las comunicaciones. Con base en los alcances de la constitución política, se suspende la discusión del proyecto de ley y se remite a consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia y se remite la publicación del texto actualizado en la Gaceta. Se ha presentado una moción. De orden, suscrita por varios diputados, que dice para que, de conformidad con el artículo 39b del reglamento de la Asamblea Legislativa, se acuerde posponer el conocimiento de los asuntos de la segunda parte de la sesión para conocer el expediente número 24.091, ley que autoriza al Ministerio de Cultura a donar un terreno en su propiedad.